¿Qué queremos nosotros? ¿Sabes qué es? Amor propio, muy duro. ¿Bien? ¿Y eso? ¿Eso qué está aquí para mí? ¿Lo dejas pero lo pruebes? Mira, acaba tu manía. ¡Saca tu orgullo! ¡Saca tu orgullo! ¡Saca tu gracia! ¡Saca tu orgullo! ¡Saca tu orgullo! ¡Saca tu orgullo! ¡Vámonos con tu tierra! ¡Saca tu orgullo! ¡Saca tu orgullo! Gracias por ver el video.